Bloque UCR, FAP, proyecto de comunicación referente al Centro de Salud de Piedritas. Visto el incremento en la demanda de atención médica en el Centro de Salud de la localidad de Piedritas por pobladores locales de las localidades vecinas de Cañada Seca, Santa Leodora y zona rural de influencia por cercanía al mismo, considerando que en el Centro de Salud se brindan los servicios de clínica médica, pediatría, ginecología, odontología, quinesiología, psicología, oftalmología, diabetología, ortopedia, radiología y laboratorio de análisis clínicos. Que en distintas oportunidades al no encontrarse médicos clínicos en el Centro de Salud vecinos han debido trasladarse a la localidad de Emilio de Bunge o General Villegas para recibir atención. Que el Centro de Salud brinda atención las 24 horas contando con el Servicio Permanente de Enfermería. Que el Centro de Salud resuelve consultas en atención primaria de la salud y urgencias descomprimiendo al Hospital Municipal. Proyecto de comunicación. Artículo primero, solicitar al Departamento Ejecutivo arbitre los medios necesarios para garantizar la atención médica en el Centro de Salud de la localidad de Piedritas durante las 24 horas del día. Artículo segundo, de forma. Van a hacer uso de la palabra los autores del proyecto. Tiene la palabra el señor concejal. Gracias. Bueno, este proyecto nace a partir del reclamo genuino de los ciudadanos y pacientes de la localidad de Piedritas que asisten al Centro de Salud Pública que brinda la Municipalidad. Ya tiene un buen tiempo, ha estado durmiendo en comisiones desde septiembre del 2013. Desde aquel momento hasta ahora siguió incrementándose la demanda de atención por parte del público. Se implementó, por ejemplo, el servicio de ginecología. Bueno, empezó con poca presencia al principio de pacientes hasta que se fue conociendo en la comunidad que este servicio se brindaba y siguió creciendo. O sea que fue acertada la decisión de brindar este tipo de consultas. Hoy, ese servicio está superado por la demanda. Hoy una paciente que va a pedir un turno recién puede tenerlo, obtenerlo para agosto. Bueno, es evidente que habría que asignarle más horas de atención a ese servicio. En cuanto a radiología, es un servicio muy bueno que se presta, se cuenta en el Centro de Salud, se cuenta con un equipo que ha sido provisto ya hace unos cuantos años por la cooperativa eléctrica de Piedritas. Y bueno, hoy por hoy es el único equipo que en el norte del partido está funcionando en condiciones, por lo tanto también se ve desbordado por la demanda. No hace mucho tiempo, con Buentino, desde la Dirección de Salud, se implementó el servicio de diagnóstico por imágenes, usándose para ello un ecógrafo móvil. Esa noticia se hizo pública a través de la radio local y se implementó el servicio. Fue una sola vez. No sabemos el por qué, pero fue una sola vez. Y la verdad que es un servicio que se complementa muy bien con el resto. Y es necesario de que se vuelva a hacer ecografías en Piedritas. Siguen siendo reiterados los reclamos de los ciudadanos que asisten a la Guardia del Centro, que es la base del proyecto que presentamos en aquel momento. Sigue manteniéndose el problema. Y sucede que cuando, en determinados días, no en todos, por supuesto, se asiste a la Guardia, el personal, el médico de Guardia, está afectado al hospital de Villegas. Entonces, los pacientes son derivados a generar Villegas. Y ellos tienen que, a su vez, asumir el costo del traslado, o sea, en remiso o en ambulancia. Hace no mucho tiempo, se creó una nueva dirección dentro de la dirección de salud, que es la dirección que hoy ejerce el doctor Palombo. Y está destinada y orientada a un mejor, a un ordenamiento de todo lo que son los centros de salud descentralizados del hospital y los hogares. O sea que es de esperar que el servicio en los centros de salud urbanos del resto del partido mejoren. Porque presupuestariamente los recursos han sido asignados por esta municipalidad, que el personal médico está, solo falta que el director y el personal médico, como decía, hagan de esto una buena coordinación entre sí, que se terminen con las internas que existen, y lamentablemente tengo que decir que existen porque trascienden el ámbito médico, esto trasciende y lo reconoce en la ciudadanía. Hay problemas de convivencia entre los profesionales, son evidentes, tal es así que ciudadanos que han asistido a la consulta los han sufrido personalmente. Como decía, los recursos están, el personal está, solo falta ordenarse mediante medidas de manejo para que esto funcione, que no es mucho que lo que falta, es nada más que ordenarse. Gracias. ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? Bueno, obra en secretaría, un despacho desde el Frente Renovador, conformado también con un informe del doctor Palombo, que sería la explicación y el funcionamiento y diferenciación de lo que es... ¿Pido la palabra? Perdón, perdón. ¿Pido por favor que se le dé lectura a la nota del doctor Palombo? Sí, pero es una lástima no haberlo conocido en comisiones, que tanto se reclama que trabajemos en comisiones. Es la explicación y la respuesta al proyecto presentado por el bloque de ustedes. Pero no lo vimos en comisiones, está bien, estoy de acuerdo con el concejal de que se lea, pero es una lástima que no lo hayamos conocido antes. Pido la palabra, señora Presidenta. En realidad no se vio en comisión, porque es el despacho y la respuesta que nosotros tenemos, y la vamos a dar acá arriba, como la dio recién usted o hizo sus alusiones, nada más. Por favor, se da lectura del despacho desde Secretaría. Informe Centro de Salud de Piedritas, que tiene la firma del doctor Carlos Palombo, director médico de Unidades Sanitarias y Hogares de Anciano de los Pueblos. Para comenzar, debemos tener en claro que es un centro de salud y sus funciones prioritarias y específicas. Como su nombre bien lo indica, centro de salud, el objetivo sanitario principal y específico, son acciones de promoción, prevención y educación en salud, definido por la Organización Mundial de la Salud y demás organismos internacionales de salud. Es el primer contacto de la comunidad con el sistema público, donde la gente concurre programadamente a realizar controles de salud para prevenir enfermedades o detectarlas precozmente y evitar males mayores, ni sanitaria, estructural, tecnológica y humanamente, están diseñados para la atención de casos graves o de emergencias. Para eso están los hospitales, a donde estos centros envían con un móvil de ambulancia correspondiente a las personas que así lo requieran. Si entendemos esto, por lo pronto ya sabemos cuál es la función para la que fueron diseñados. Ahora bien, dadas las características geográficas del municipio, entendemos que a veces deben enfrentarse con situaciones de gravedad como accidentes en rutas o emergencias cardiovasculares, para lo cual, en los centros de salud y en piedritas en particular, cuentan con la tecnología adecuada para la recepción del paciente, su adecuado triaje, categorización y eventual derivación con seguridad al hospital. En cuanto al funcionamiento, el mismo lo hace las 24 horas, los 365 días del año, con personal estable, en forma presencial y de pasivo al llamado. En forma estable hay personal de enfermería entrenado para recepción y triaje las 24 horas, y los profesionales médicos en días y horarios predeterminados para atención, con turno y demanda espontánea. Luego quedan de pasiva al llamado, en forma rotativa con esquema ejemplo que adjunto. Para la atención de emergencias o urgencias, el sistema se gatilla desde el centro de salud por el personal estable, quienes se contactan con el profesional de pasiva y coordinan las acciones a seguir. Los profesionales municipales afectados al centro de salud son dos, la doctora Nélida Guillermo y el doctor Pablo Barrone, quienes tienen la responsabilidad rotativa de estar al llamado para resolver las situaciones fuera del horario programado. Por otra parte, la localidad cuenta con dos profesionales más, uno vinculado al ambiente municipal, el doctor Ansaldi, y otro municipal afectado al área laboral, pero que también por momentos a pedido de la dirección presta servicios al centro de salud, el doctor Marcelo Manrique. Ha ocurrido, en pocas circunstancias, que estando el profesional de guardia por algún hecho personal, no pueda responder rápidamente al llamado en forma presencial, pero sí dando las directivas específicas al personal paramédico, entrenado para eventualmente con la ambulancia de transporte de requerirlo, la circunstancia trasladarlo al hospital municipal. A continuación, adjunto, días y horarios de atención programada más guardias pasivas. Días, turno mañana de 8 a 12, lunes, doctor Barrone, turno tarde doctora Guillermo, martes, doctora Guillermo, turno mañana, turno tarde doctora Guillermo, miércoles, turno mañana doctor Barrone, turno tarde doctor Barrone, jueves, doctora Guillermo, turno mañana, turno tarde doctor Barrone, viernes, turno mañana doctor Barrone, turno tarde doctora Guillermo. El resto de días y horarios queda para el servicio de guardia rotativa para urgencia y emergencias que adjunto las fechas correspondientes a cada profesional. Hay un calendario, un cronograma de guardias médicas desde el 24 de marzo al 29 de junio, que son estimadas cada 15 días, 24 de marzo al 6 de abril doctor Barrone, 7 de abril al 20 de abril doctora Guillermo, 21 de abril al 4 de mayo doctor Barrone, 5 de mayo al 18 de mayo doctora Guillermo, 19 de mayo al 1 de junio doctor Barrone, 2 de junio al 15 de junio doctora Guillermo, 16 de junio al 29 de junio doctor Barrone. Esto tiene la firma de Roxana Laite, Pablo Barrone, médico y doctora Guillermo, médico. Y el despacho del Frente Renovador dice, visto el expediente número 62.13 referido a atención médica en centro de salud de Piedritas y considerando que este bloque comparte en su totalidad el informe enviado por el director de unidades sanitarias y hogares ancianos de los pueblos y que como anexo forma parte del presente despacho, el bloque del Frente Renovador solicita el pase archivo del proyecto en cuestión. Visto que constan en esta presidencia dos despachos totalmente diferenciados, uno que es el proyecto original de UCRFAP por la aprobación y otro despacho diferenciado del Frente Renovador por su pase al archivo. Faltaría expedir su voto al bloque Frente para la Victoria. Digo, escuchando ahí el cronograma y la respuesta de los médicos, comprendo por qué la queja a través de ese proyecto del concejal que vive en ese lugar. Porque en realidad hay dos médicos, pero es como subir a uno, porque atienden en turnos espaciados. Y si uno ve que en un pueblo con la mitad de habitantes, como Charlone o Vandraló, con un médico hay por ahí a veces momentos con importantes esperas, imagino con un pueblo que hay casi 3.000 habitantes. Así que creo que sí, que es necesario, por lo menos si hay dos médicos, que actúen de manera continua ambos de ellos de la manera de ser posible. Voto por el despacho, por el proyecto original. Gracias. Señora Presidente, voto por su pase al archivo. De esta manera... Señora Presidente, disculpe, yo tengo posibilidad de pedir la palabra. Discúlpeme, señor concejal, ya se determinó el voto y por lo tanto queda finalizado... Pero no dio la posibilidad, o sea, habló el miembro informante. En realidad no lo puede hacer porque mientras se está votando no se debe ni fundamentar ni dar explicaciones acerca del proyecto. Por lo tanto, le permití... Sí, pero no había llamado a votación. Lo que se hizo fue el miembro informante del bloque expresó y ustedes dijeron que tenía un despacho, pero no se llamó a la votación. Sí, estábamos votando. ¿Cómo va a estar votando si se termina de leer el proyecto que presenta la mayoría? Perdón, leímos los dos despachos. Uno para la aprobación... Y no se llamó a votación después, incluso le consultó al otro bloque si tenía algo que exponer. Yo no soy miembro informante, pero quiero expresarlo. El voto ya estaba diferenciado por bloques. Solamente faltaba el voto del bloque frente para la victoria. ¿Ustedes necesitan que yo les tome votación a uno por uno? No, señora Presidente, me parece que hubo un malentendido. Nosotros tuvimos nuestro miembro informante, el Frente Renovador presenta un despacho que ustedes leen, faltaba la palabra del bloque del Frente para la Victoria y después recién se pasaba a votación. Al concejal no le pueden preguntar cómo va a votar si primero no se pudo expresar. Entonces, creo que en ningún momento se dijo, vamos a tomar votación sobre los dos proyectos diferenciados, porque no se terminó de exponerse. Leyó un despacho y nada más, pero no se le... Yo fui muy clara cuando el concejal Laite termina su alopución. ¿Alguien más desea el uso de la palabra? ¿Alguien más desea hablar? En ese momento es donde ustedes piden. Cierra con el despacho la mayoría que es la que tiene la palabra. Entonces vamos a modificar el reglamento, señora Presidente. Porque el reglamento dice que primero exponen los miembros informantes de cada uno de los bloques. Entonces nosotros no hablamos porque faltaban los miembros informantes del resto de los bloques. Después de los miembros informantes le toca a cada uno de los concejales que quiera hablar. Entonces como nosotros ya tuvimos... Pero no, no. Tuvimos nuestro miembro informante. Faltaban los miembros informantes de los otros dos bloques que componen el Consejo Deliberante. Si no, no nos vamos a entender nunca. Le di la oportunidad de hablar, señora concejal. No, señora. Vamos a remitirnos a la grabación. Como usted diga. Pero nosotros no podíamos hablar porque faltaban los miembros informantes. Entonces educadamente y respetando el reglamento nos quedamos esperando la exposición de los miembros informantes. Nada más, señora Presidente. Los miembros informantes, el miembro informante del Frente Renovador decidió hacerlo a través de un despacho que leyeron ustedes. Perfecto. Faltaba el miembro informante del Frente para la Victoria si quería decir algo. Educadamente estábamos esperando. Y recién después el resto de los concejales puede hacer uso de la palabra. Me parece que es el camino que tendríamos que haber seguido y no pasar a una votación así intempestivamente. De todas maneras, en su oportunidad yo les doy la palabra, les solicito el uso de la palabra a quien restaba si tenían la necesidad de hablar. Como no lo dieron, pasamos a la lectura del despacho de mayoría. Usted no me entiende lo que yo le digo, me parece. El uso de la palabra está para todos. No me entiende o no me quiere entender. No le impido la palabra absolutamente a nadie. Pero educadamente esperamos como corresponde al resto de los miembros informantes, señora. ¿Quiere que lo repita de nuevo? Me parece que no me quiere entender. La entiendo perfectamente. Bueno, entonces falta que haga uso de la palabra el resto de los concejales. Bueno, ¿alguien quiere hacer uso de la palabra? Yo, señora Presidente. Tiene la palabra, señor concejal. Gracias, señora Presidente. Era simplemente, después de escuchar esto, que no lo habíamos... Estaba en desconocimiento nuestro. El informe que presentó el doctor Palombo, porque que el bloque hubiera presentado su despacho me parece fantástico y no tenemos por qué saberlo. Pero esta es información médica que hubiera servido realmente para poder evaluarlo. Y no está dentro del despacho de la minoría, sino que es una información que pasa al médico director de los centros rurales. Supongo que es para todos los bloques, no simplemente para el bloque del oficialismo. Pero de cualquier manera, conociéndolo ahora y escuchando lo que se leyó, me gustaría resaltar dos o tres situaciones nada más. Coincidentemente con lo que expresó nuestro miembro informante, el reclamo sigue estando. Y la explicación que tan bien se ha presentado en los papeles, como en tantas otras cosas, no ocurre así. En los papeles está, y puede estar la firma de todos, pero las quejas que a nosotros nos llegan, las quejas que recolectamos, son reales. Y hay deficiencias. Nosotros, como bien dijo el concejal Laite, celebramos que se aumente la complejidad en las salas que eran de primeros auxilios a mayor complejidad. Como bien expresó, radiología, distintas atenciones. Eso es fantástico. Y realmente, nos parece que es el camino hacia todos los centros de salud del interior del partido del general Villegas. Pero, la esencia del proyecto era remarcar que esto que ustedes nos exponen y que el director Palombo nos expresa por escrito, en muchas oportunidades no se cumplen. ¿Y por qué es lo irritante de esto? Porque todos conocemos que ante un hecho de tipo salud, por supuesto, es todo muy complejo y todo se agranda. Y es entendible que la sociedad se exprese y bien lo hacen a través de los miembros que corresponde, que somos nosotros. De esas desavenencias y esos problemas puntuales. nosotros no podemos decir que el servicio es malo. No lo decimos tampoco. Ni siquiera se expresa en ese proyecto que fue hecho hace un año. Simplemente lo que se está expresando que en varias oportunidades, en varias oportunidades, ha habido problemas y específicamente este proyecto se dirige hacia eso. Buscar la forma que no está en nuestras manos, sino justamente ahora tenemos un director. En ese director de poder subsanar esos problemas. Problemas que a veces vienen como expresó el concejal de desaveniencia entre los médicos. No es de nuestra incumbencia. Problemas que por ahí, como dijo Palombo, vienen a través de una urgencia extra, lo cual moviliza al médico de guardia, pero la guardia queda sin médico, sin atención. Son situaciones que hay que contemplar. Y bien agregó el concejal ahora que por suerte y gracias a esta tendencia de descentralización de la salud hacia los pueblos, hoy la gente está participando más de la medicina preventiva en esos centros. Lo cual demanda mayor atención y es probable que esa mayor atención demande o más médicos municipales o extender los tiempos de atención de los mismos que están en la localidad en cuestión. Creo que esto va a repetirse en otras localidades justamente donde se intenta descentralizar la atención primaria. así que por eso queríamos decir recalcar y aunque el proyecto haya sido rechazado o será rechazado seguramente no importa abrirle los ojos al director abrirle los ojos a los responsables de que estas cosas suceden y que nosotros simplemente estamos cumpliendo con nuestra función como representante del pueblo de la localidad de Piedrita también. Muchas gracias señora Presidente. Gracias señora concejal. Señora Presidente, el bloque le solicita copia del informe del doctor Palombo. Cómo no señora la concejal. ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? Sí, pido la palabra señora Presidenta. Recién acabamos de escuchar de que por ahí el concejal que me antecedió a la palabra decía que se necesitarían más médicos para cubrir en realidad estos problemas que por ahí suscitan en distintos pueblos. Y le doy la razón pero también le pregunto y quiero que por favor traten de buscar médicos porque en realidad es mucha la demanda y es lo que hace falta. Si saben de médicos que hay y que quieran ir a trabajar a los pueblos por favor que los hagan llegar para que esto es decir puedan susanar todos estos problemas. Además yo se los dije en la comisión del día martes es uno de los únicos pueblos que tiene cuatro médicos. ¿Qué queda para los otros pueblos? Sí es mucha la población que hay en piedritas pero también tenemos que tener en cuenta los otros pueblos que hoy por hoy todos los pueblos del partido tienen un médico y son personas humanas y muchas veces por determinados momentos tienen que dejar el centro de salud esa atención primaria por alguna otra cosa. Entonces me parece oportuno que no hay que centrar nada más que la mirada en piedritas porque existen otros pueblos. Así que considero que bueno que este proyecto va archivo porque en realidad se están quejando de algo que por ahí no lo creo tan oportuno con cuatro médicos en un pueblo. Nada más. Pido la palabra señora presidenta para hacer una aclaración nada más. Tiene la palabra señor concejal. Cuando pensamos en el centro de salud de piedritas no lo hacemos los comentarios que hacemos no lo hacemos pensando solo en piedritas estamos pensando en la descentralización del hospital. piedritas asiste a buena parte del norte el centro de salud de piedritas por su ubicación está asistiendo a buena parte de la población del norte del partido. Inclusive se están derivando de otros centros asistenciales del partido por ejemplo en radiología precisamente porque es el equipo que hoy en el norte del partido está funcionando y en buenas condiciones. Nada más señora presidenta. Gracias. Señora presidenta no solamente una aclaración me parece que es un error de concepto no son cuatro los médicos municipales que atienden a la localidad de piedritas solamente contamos con dos uno en este momento no está trabajando para como médico municipal y y el otro médico circunstancialmente y en determinados horarios puede estar en piedritas o sea que la atención se centra en los dos médicos que trabajan en el centro de salud y con respecto a si se necesitan más profesionales o no pensamos que piedritas es uno de los lugares que habría que hacer crecer el centro de salud porque de esa manera se puede descentralizar y aliviar de una en gran medida el trabajo en el hospital de General Villegas es un centro que deliciamente está bien dotado y que con muy poco puede funcionar y tiene muchas especialidades que que se pueden atender no estoy hablando solamente de la urgencia sino las consultas programadas de distintas especialidades y ampliando la oferta en una localidad como piedritas solucionaríamos el problema de mucha gente del norte del partido no se puede poner en cada pueblo todas las especialidades pero si es lo mejor centrar en algunos lugares y a mitad de camino para que los pacientes no se tengan que trasladar tantos kilómetros hacer crecer el centro sería una de las tareas pendientes el centro de salud específicamente de piedritas pero la cobertura de las guardias para las emergencias pensemos que en este momento está en manos de dos profesionales solamente y por supuesto en nuestro bloque hay dos médicos si no necesitamos que nos expliquen cuál es la capacidad física y humana de cada uno para trabajar sabemos que nadie puede estar las 24 horas del día a disposición en un centro de salud pero organizando y haciendo un cronograma como hoy dice que por supuesto que eso tiene que ser flexible porque ocurren circunstancias que no se pueden plasmar en un papel organizar con dos médicos esta angustia que sufren muchas personas por el hecho de a veces tener una urgencia que en las urgencias a veces se puede llegar hasta General Villegas y otras veces necesitan atención un poco más rápida aunque después tengan que tener la derivación le daría tranquilidad a muchos vecinos del lugar simplemente con una coordinación diferente con los médicos que quedan afectados al centro de salud nada más señora presidente pido la palabra señora presidenta tiene la palabra señor concejal en definitiva todos buscamos el mismo objetivo perseguimos el bienestar de la gente y un poco la idea del municipio precisamente es esa también por eso la designación del doctor Carlos Palombo como director de los centros de salud y de los hogares de ancianos y por así como bien decía el miembro informante del bloque UCRFAP nosotros también esperamos lo mismo que precisamente la gestión la función del doctor Palombo sirva para eso para mejorar lo que por allí había alguna falencia y demás esa es la idea precisamente por eso la designación y además agregar algo que no está en el despacho y que tiene que ver con el hogar de ancianos así en piedritas se está llevando a cabo una obra ahora importante para lo cual hay un subsidio también importante ya se está trabajando en ampliar el lugar se está haciendo una cocina un comedor y un estar hoy por hoy los abuelos que están en el hogar de ancianos de piedritas comparten con el centro de salud la cocina solamente la cocina bueno ya ahora cuando se termine esa obra que se está ejecutando ya ni siquiera eso van a estar absolutamente independientes esa es un poco la idea de lo que hablamos al principio y de lo que buscamos en definitiva todos que cada vez la cuestión esté mucho mejor muchas gracias perfecto ¡Gracias!